Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo vídeo comentario. Vamos a ir con la última partida de esta KCM 2023, temporada 1, la gran final. Y tenemos a Snow, que está en racha imparable de 3 kills, contra Sain, el último cerco en vida. Así que el que gane esta partida se lleva el título para su equipo, muy importante. Snow que viene de reventar a todos con un juego impecable. Y bueno, vamos a ver si Sain, que es un jugador quizás un poco más, vamos a decir, imprevisible, le gusta hacer algunas estrategias un poco raras, consigue encontrar una debilidad en un juego que por ahora me está pareciendo casi perfecto por parte de nuestro amigo el Proton. Así que vamos a la partida, vamos a darle calor al tema, tenemos ahí ya el musicote. Y bueno, última partida de esta gran final, después pasaré directamente a la gran final, o la gran final, perdón, a la semifinal de la siguiente temporada, ¿vale? De la temporada 2. Y bueno, vamos a ver por qué tenemos la parte superior izquierda de Snow en el mapa de Dark Origin. Y abajo a la derecha tenemos de color azulón a Sain, el jugador Zerg en Dark Origin. Que bueno, vamos a ver por qué ahora está sacando Overlord. Parece que Snow quiere bloquearle un poco, le está viendo ahí, le ve con el Overlord el prof. Así que posiblemente Sain decide aprontar ahí la pull, eso es, Overpull, para que no te puedan molestar tanto. Si trata de mandar la hatcher, el protesto aprontará un pilón y ya te queda muy por detrás. Así que de esta manera evitas un poco los problemas. Y nada, vamos a ver por qué Snow va a ver esa pull, así que le tocará hacer forja, ya que si no hubiese pull, pues podría intentar hacer un Exo primero, pero ahora le tocará hacer una forjita al Protoss con casi total seguridad. Vemos ahí cómo molesta con el Proof, el Protoss, tratando de ser un engorro para el jugador Zerg, que ya sale ahí con el Drone y dice, oye, fuera de mi base, pues ahí como le pega un poco el Zerg, que consigue pegarle un toque solo, pero porque le han pegado ya tres ahí, y eso lo ha pegado una única vez, dispara de nuevo, y ahí va a tener que mandar un segundo Drone en el Zerg para poder pegar suficiente. Vemos ahí cómo manda el segundo Drone para poder plantar la hatcher sin que Snow la bloquee. Y bueno, Snow que ya está plantando el Exo prácticamente a la vez que la hatcher y el Zerg, así que bien por él, ahí está. Vemos ahí la forja también terminando, y en cuanto se termine plantará el canon al toque, ya que si no los Zerling que puedes a casa le podrían molestar bastante. Así que, bueno, por ahora todo bastante normal, y a ver qué pasa con esta gran final, macho, porque parecía que los tres se le iban a llevar, Queen empezó muy fuerte con tres kills, y de repente llega Snow y ha conseguido revertir un poco esas tres kills de Queen con las tres suyas propias, y ahora ya estamos en esta última partida en la que, es importantísimo la victoria para ambos. Vemos ahí la tercera por parte del Zer, todo estándar, como ya sabéis. Así que vamos a ver por qué, por ahora no parece que ninguno vaya a tener ningún problema. Vemos aquí al Protoss dando vueltas, el Zerg que va a plantar ahí la más extra, eso es, está, perfecto. Y el jugador Zerg que sale ahí un poquito con los tokens a chuchar. Muere, muere. Vemos ahí cómo sigue apretando, ataca de nuevo, vuelve a atacar, y bueno, tenemos al Gateway por parte del jugador Protoss, todo estándar, el Zerg que solo sacó a Sterling, que también está muy bien, porque realmente no necesitas más contra ese Forja del Protoss, así que, por ahora todo sobre el papel, y bueno, aquí ya tiene 100 de gas, al toque hace la Ler, en la cara del Protoss, así que no lo ve, y, a ver por qué aquí lo normal sería salir a Corsario, etcétera, el Protoss de Zerg que tiene muchísima vida, sinceramente creo que los Zerg no le ha quitado ni un punto de vida, eso han sido los Drones antes, así que por ahora va a ser muy complicado que, matar ese Zerg, hasta que no tenga velocidad Zerg, es el War Shine, que ya tiene otros 100 de gas, así que podría hacerla ahora, en cuanto tenga los minerales, ahí está, al toque, consigue hacer ya la velocidad Zerg, y bueno, el primer Zerg que suele salir más o menos, por estos, la red por ese minuto 4, suele salir de ataque ahí, a molestar, luego que planta un segundo gas también tempranero, y, a ver si sale ese Zerg o no, vamos a la Core, por parte del Protoss, todo estándar, y bueno, partida macro tranquila, por ahora, en la que ninguno va a querer, bueno, pues quizás arriesgar, así que, tenemos ahí ese Proof, que sigue dando vueltas, tenemos ahí más Drone por partes, es muy importante dronear aquí todo lo que puedas, ya que luego el Protoss empieza a dar, a atacar, y una vez que ya te empiezan a atacar, es muy difícil sacar esos Drones extra, y, a ver que nos tienen preparados, porque, tíos, ahí está saliendo el 420, el Sellout, un poco más tarde quizás, de lo normal, que yo quiso meter ese segundo gas muy rápido el Protoss, y bueno, el Zerg que, tendría que sacar una parejita más de Zerg, 4 en total, para poder hacerle frente, la velocidad Zerg debe caerse, prácticamente ya, a 445, así que, en cuanto se termine, debería poder cazar sin ningún problema, este Proof, vemos ahí cual le pega, y, todavía no se ha terminado, ahí está, se termina justo, y, como vemos, se lleva el Proof, así que nada, citad el Ofadun, y Starry por parte del Protoss, exactamente igual que, en las partidas anteriores del Protoss, que, ha estado jugando, pues eso, con este Corsario, más luego, 0,1, lo estándar, sinceramente, y nada, tenemos Spira por parte de Sain, más hatches, por ahora un build muy normal, por parte del Zerg, cosa que, bueno, es un, quizás algo rara, porque normalmente Sain, ya sabemos que le gusta, un poco el faranduleo, le gusta ahí el, el molestar, vemos que ahora, está mandando los Zerg, para todos los sitios, tratando de explorar todo el mapa, o sea, acaso hay algún ser otro oculto, que luego te pueda entrar, y, bueno, el caso es que está plantando esas hatches extra, ya tiene 5 en total el Zerg, vamos a ver, porque creo que acaba de plantar también, la Hydra, ADN en la natural, vemos ahí esas dos hatches, posiblemente planta una tercera más en esa base, y Snow que ya está preparando ese más uno, y el primer Corsario, por ahora no va a hacer más un ataque aéreo, sino que decide plantar al Chivo de Templarios rapidísimo, si podríamos tener algún dar Templar, quizás, por parte de Snow, que además lo está manejando muy bien, la verdad, durante estas partidas, de esta gran final, segundo Kannon, un poco más aparta, en caso de que venga Nidras a molestar, el Corsario que llega, es el que debería tener los Scorch preparados, para defender sin que se lleve ni un solo Overlord, así que bueno, vamos a ver, ahí están los Scorch, vamos a ver si tiene que marchar, el Zerg va a poner la sexta hatchi yo creo ya, y bueno, por ahora partida muy muy tranquilota, sinceramente, tres se lo que saben ahí a molestar, pero dudo que rasquen nada, ahí estaba atento ahí, vemos como el Corsario se va a escapar, y no lo va a poder cazar, tiene que llevar a los Scorch para atrás, Shine, Shine, madre mía, lo ha perdido, una desgracia, un error importante, un error importante, ya que cuando tienes dos parejas de Scorch, puedes intentar, pues, rodear ese Corsario, por varios flancos, y tratar de llevártelo, pero, si los pierdes obviamente, tienen mucho más problemas, y nada, parece que salen unas cuantas ellas del Zerg, que van a ir al ataque, pero, no parece muy fuerte esto, porque yo creo que Snow, podría tener un Dark Templar rápido, y no hay velocidad de verlos, así que, ahí está ese Dark Templar, o sea que es que realmente, no parece que vaya a ser demasiado potente, vemos ahí ese Dark Templar, que, no sé si lo ha llegado el Zerg o no, ahí parece que sí, que lo ha podido ver, que hay un Dark Templar, vemos también, el Crypt Colony, por parte de Shine, para defender, y, tenemos cuatro hídras en la parte izquierda, que no sé muy bien, que pretenden buscar un Muta, un poco raro el juego de Shine, como veis, le gusta hacer cosas un poco rarunas, como comentó, ahí va a llegar el Dark Templar, vamos a ver por qué, hay un Muta, lo ve en Muta, y a ver por qué, ahí le pega el Muta, cuidado por qué, vemos ahí que podría pasar directamente el Muta, tiene que inmigrar al Zerg, que no lo hace, así que se va con la base principal, dime que hay una base principal, porque si no te van a reventar, cuatro lurkes por la parte izquierda de Shine, que no tiene verlo en la base principal, bueno, así que muy importante terminarlo, vemos ahí un Templar, que podría cazar el Zerg, lo va a cazar, pero tiene un Dark Templar en la base principal, y si tiene un Zerg, madre mía, te lo están reventando en toda la base principal, y hay ahí arriba la base del Protoss, veo dos cosas en la base del Protoss, pero no sé qué son, cuidado porque le están machacando, hay algo en la base del Protoss, que no lo están enfocando, bueno, este Dark Templar se da 12 kills otra vez, Snow reventándolo todo, Shine, no sé qué será, Scorch yo creo, lo que está en la base del Protoss, no sé si lo es la parejita Scorch, se va a lanzar aquí el Zerg, con una especie de Link brutal, con Lurkers y demás, vamos a hacer Storm por parte del Protoss, y yo creo que esto no va a funcionar, pero por ahora no parece, vemos ahí cómo consigue reventar los Zerg de la entrada, se cuela con todos los Zerg, vamos a ver si es suficiente o no, hay muchísimo Zerg, buena Storm por parte de nuestro amigo Snow, pero solo tiene una, no tiene más Storm, se van a colar los Lurkers, y cuidado porque no parece que haya detección, la robo está sin hacer, y parece que Shine podría haberle funcionado, como ya sabemos, le gusta hacer este tipo de tretas al jugador Zerg, pero le están reventando todos los drones a natural, alta, mira Shine, que no se está enterando, madre mía tío, 24 kills de Dark Templar, vaya empanada de pisto que lleva este hombre, que sí, está hace mucho año, pero sinceramente, el Dark Templar le ha reventado todos los drones de dos bases, error importante, vemos que llega a los Corsarios, y no hay ante aire por parte de Shine, que tendría que hacer algún, cuidado porque puede hacer un pinchazo muy muy potente, consigue un pinchito en varios de los drones, pero buena Storm encima de los dos Lurkers, del parte del jugador Protoss, y parece que Shine no va a conseguir, y a pesar de que tiene mucho, y de que parece que ha funcionado el ataque, sinceramente no me gusta absolutamente, nada que no tenga economía detrás, vamos a ver el Dark Templar por fin, parece que murió, bueno, parece que está todavía por el mapa, pero no ha muerto, al menos no sigue matando drones, tenemos un segundo a robo, muy buena por partes, sabiendo que va a necesitar sí o sí ese ataque, pero es que el Zerg está en 22 de población tío, 22 de población, no defendió absolutamente nada a Shine, y sí, el ataque fue fuerte, pero claro, si tienes un Dark Templar con 24 kills en tu base, que te va a matar ahora encima de las pira, pues te van a reventar, así que mucho cuidado, porque van nada más los celos del ataque del Zerg, a la tercera, vamos a ver si hay algo para defender, 3 o 4 ídolos en la Sanken, debería ser más o menos suficiente, aunque debería pelear donde la Sanken, vamos a ver que intenta matar un primer celote antes de que se eche encima, y cuidado porque el Dark Templar en la base principal le está matando más, tío 25, 26, madre mía, vaya Dark Templar, vaya Dark Templar de nuestro amigo Snow, que yo creo que le va a dar la partida, a pesar de que cayó la natural, de que cayó prácticamente todo, ese Dark Templar parece durísimo, más duro que un Pokémon de tipo roca, más duro que mandar a bola por droga, como diría nuestro amigo Pepe Cuenca, así que vamos a ver por qué, tenemos esta espira prácticamente, termina, muere y se acaba la espira, y Snow está a punto de tener su observador, si es verdad que le han matado la natural y demás, pero sinceramente, él también está reventando 27x en el Templar, tío, que locura, 27x en el Templar, se lleva la forja, vemos ahí como le van a matar las heridas a Sainz también, que está un poco dormido, y a ver por qué, yo creo que esto ya está hecho, por fin parece que hubiera llegado a verlo para matar el Templar, pero son 29x en el Templar, ha matado 29 drones, que auténtica barbaridad, 29 drones de Dark Templar, y parece que los Dark Templar le van a dar a Snow la victoria para el equipo Protoss, ya que bueno, también vemos que contra giro eran muy fuertes, aquí tendría que poner un tapón de lurkers, vemos ahí como consigue matar el primero con las Thor, le van a matar la hidraden, y esto está hecho, sí que no tiene minerales, el Zed tiene 50 minerales, el 21 de Pobla, le están triplicando en población el Protoss, y vemos que no hay manera para lo, y chichi Snow que consigue 4 kills, y hoy se revienta a todo el equipo sergentero, el solito macho, qué barbaridad, qué auténtica locura de partida, con ese Dark Templar brutalísimo, y Sainz como vemos consiguió entrar, hizo mucho daño, hizo mucha molestia, y bueno, el tema es que claro, por detrás, un solo Dark Templar le hizo mucho más daño, que el que le estaba haciendo, así que nada, bien jugado por parte de ambos, pero quizás un pelín ahí en la defensa, nuestro amigo Sainz estuvo poco atento, así que nada, hasta aquí está KCM de 2021 temporada, o de 2023 temporada 1, perdón, el siguiente vídeo será de las semifinales de la de 2022, así que no lo perdáis, y nada, recordad que estamos estos días, tanto Jan como Yu como yo, castellando en Africa TV partidas de la Super Fight, antes de que empiece la SL, que es el día 14, así que vamos a tener muchas partidas estos días, de, bueno, pues que vais a poder estar viendo, así que no las perdáis, y nada, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, y enhorabuena a los protos, que os lleváis a KCM, hasta luego.